Hola, soy Lilian Quechichian. Hoy quiero hablarles a los miles de amigos que hemos hecho en estos años en las redes sociales, a los que nos votaron y a los que no nos votaron. Contarles primero el rol que el turismo ha tenido en los tres gobiernos del Frente Amplio. Hemos podido realizar una transformación profunda de una actividad económica de primer nivel como es la actividad turística. Hemos multiplicado por tres la llegada de visitantes, hemos multiplicado por cuatro el ingreso de divisas que han llegado a más de 2.300 millones de dólares y fundamentalmente hemos podido descentralizar nuestra actividad, regionalizar el país, incorporar técnicos en cada una de las regiones, acompañar al pequeño empresario turístico y hacer realidad algo que fue una promesa de nuestro plan de gobierno. Tener turismo todo el año en todo el país y para todas las personas y eso con el programa de turismo social lo hemos logrado con creces.